Sigamos con más información, el señor Lenín Moreno, aparentemente el señor Lenín Moreno estaría a un pie de la cárcel, pero la verdad es que yo no creo absolutamente nada de esto, ok, pero hay que decirlo, no ha cumplido lo determinado por la justicia, no, irrumpió, rompió la medida cautelar y eso lo puede llevar a resultados con la ley, podría recibir prisión preventiva, vaya usted a ver si esto es cierto, ¿qué me van a hacer, pues, guambito?, ¿qué me van a hacer?, aquí donde me ven yo me puedo desintegrar, porque yo soy un estudioso de la teoría y de la fuerza y de la capacidad cuántica, yo me puedo descomponer, yo me puedo deshacer, yo me puedo, pues, pasar aquí, ir poco a poco desintegrándome, ucha, con razón que apesta, señor Moreno, ¿qué pasó, pues, guambito?, ¿qué pasó?, ahí está, aprendiéndole las mañas al sátrapa este del Correa, ¿qué no se dan cuenta?, ¿qué no se dan cuenta que este Correa fue el que nos dejó hecho un relajo?, a mí me dijo, ahí dice Lenín, para que vos seas el presidente, yo no quería, yo no quería, ahí estuvo rogándome que sea el candidato, yo le dije, mira Rafael, yo te acepto la candidatura, pero no te vas a estar hecho el metido, no, compañerito, me dijo, yo no me voy a meter, tú vas a ser el presidente, ahí está, está ni bien entrando yo, ya empezó a facilitar la vida, yo no me iba a dejar, pues, ¿qué les pasa?, y ustedes se vayan ciegos pensando en el Correa, en el Correa, sátrapa mentiroso, nunca vas a regresar al poder, nunca vas a ganar la presidencia, y a esa Luisa González peor, yo le tengo ya al cariño del Novoa, porque el Novoa sí me escucha, el Novoa sí es gente, me mandé a ver como no sé cuántos Novoas de cartón, para poner en la leña, para que se orine el perro, para que sirva de algo, pero lo que sí va a servir, que el señorito Novoa, es gente pues, además, yo te voy a decir una cosa Rafael, yo no me puedo juntar con la chusma, porque yo tengo nivel, cultura, estatus, eso no lo tienes vos, eso lo tiene la gente como Novoa, como nosotros, la gente de bien, la gente bonita, los millonarios, ah, ¿qué vas a saber vos pues? Sátrapa, queriendo meterte en Cuba, nomás en Venezuela, yo sí soy pues de raza, vos eres runa, por eso es que el Novoa se lleva conmigo, somos de raza, ¿qué vas a saber vos? Escuchen esto, en un escrito Moreno había explicado que no viajó por problemas de salud, señaló el 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa dictaminó que Moreno y su esposa Rocío deben presentarse dentro de los 10 primeros días de cada mes, en la sede diplomática de Ecuador en Paraguay y deben viajar una vez cada cuatro meses a Ecuador para firmar sus comparecencias ante el juez, ellos dos son partes de las respectivas investigaciones en el caso Sinoidro, en julio eran 40 personas procesadas, pero la Fiscalía General del Estado presentó un dictamen de abstención para que 15, para que solo quede 15, por lo que ahora, no, queden libres, por lo que 25 personas nada más son procesadas, entre ellos Lenín Moreno y su esposa. Veremos si es que le dictan prisión preventiva por desacato.